Yo soy tu daddy, yo soy tu daddy, yo soy tu daddy, yo soy tu daddy, yo soy tu daddy Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida Destrozada, estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al aviso, igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder, pone riesgo al corazón dañando sentimientos Una luna se marchó a las seis y veinticuatro, yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho, no eres él pero quiero un beso Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana Te aseguro, mami, cierre el pañuelo, mata la angustia, aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo, seré la cura, quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Por qué me miran esos ojos que algo están buscando y hacen blanco en mí Suave que me están matando amor, suave que me vuelves loco amor Por qué te quiero tanto niña, dime lo que has hecho pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas Yo solo quiero que me quieras tú Tú, solo tú Que llegas a mi vida y me das la luz Para ti puede que yo no sea nada Pero tú eres todo para mí Pero mi niña ¿Qué tienes? Que siento que tu amor no me conviene Será que me tiene embrujado y no le puedo dar de lado Suave que me está matando que estás acabando con mi corazón Es tu deseo que me está llamando y no lo puedo controlar Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Siento que me voy perdiendo dentro de tus ojos Siento un hechizo que enamora mi sentido, mujer Siento que tu cuerpo me envuelve y me llama Es tu mirada que me rompe tu ojos Siento que he perdido la razón Siento que salió volando mi conciencia atrás de ti